Bienvenidos a este recinto. Estamos colocando lo que es la parte enfermabilizante del techo. Ya colocamos la capa aislante. Ahora estamos colocando lo que es fibra de vidrio, lo que va a ser la aislación térmica y acústica del techo. Ahora, también estamos colocando los omega para sostener lo que es la chapa aluminizada. Lo que hacemos es colocarle tornillos T2 para sostenerlo. Tenemos fibra de vidrio colocada, solamente una capa nada más. Luego lo que vamos a hacer es presentar sobre esta misma. Otra más en el cortado. Y luego vamos a montar el otro rollo de este lado. Solamente esto lo que hace es hacer la parte de aislamiento nada más. Aislamiento térmico. Y la tela que pusimos acá microperforada lo que va a hacer es hacer el aislamiento total para la filtración. Esa sería como un isolán o una membrana plástica. O el ruberoy que normalmente usamos, o se usa, para recubrimiento en los techos. Todo esto iría directamente a la chapa colocada. Ahí tenemos el rollo, ya estamos terminando. Lo que hacemos también es pasarlo para el otro lado de la carga. Fíjense que tenemos la carga de este lado. Y ya lo dimos vuelta. Lo agarro directamente a la pared. De los dos lados. Luego vamos a reforzar todo lo que es la perfilería que sujeta la chapa. La estamos colocando cada un metro. Directamente. Y ya una vez colocada lo que es la chapa, se haría la carga en cinguería. Para que quede totalmente aislado nuestra telcha. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar. Activar la campanita de las notificaciones. Y nos vemos en el próximo video de Repare y Reciclo. Gracias.